A los que les gusta la música, les gusta el flamenco. El flamenco para mí es mi vida. Es lo que yo he mamado desde pequeñito, desde que era muy chiquitito, entonces es una forma de vivir. Música Hay una palia que iba a Sevilla y en el parque de los Montpacier. La tabiada de la blanca mantilla Parecía una rosa de té En Madrid con chisteira y patilla Y un famoso muy corto y sano A merced de besos a las mejillas Fueron los niños, primo hermano Y un idilio de amor Empezó a sonreír Mientras cantan en tono menos Por la orejica del cuadrado que vive Ay, María de la Merced Ay, qué rosa tan sevillana ¿Por qué te vas a mirar de la noche a la mañana? Que quieras aunque no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras que te fui enamorada Rosita de Andalucía Amor, te tocó en tus redes ¿Qué puede ser que algún día Amor, te cuesta en la vía? María de la Merced Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Que me consuelvan Ay, ay María María de la Mercedes Gracias 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 Gracias